Luego de una serie de consultas que realizamos fundamentalmente con los coordinadores del proyecto en cada una de las carreras, se decidió abrir nuevamente la convocatoria, que va a estar abierta desde el 1 de marzo al 31 de marzo, para que se inscriban bajo las mismas condiciones que en la convocatoria anterior, o sea que son los estudiantes que han abandonado en los últimos 10 años, faltándoles el 30% de las materias. Y la convocatoria se abre muy similar a lo que se hizo en agosto del año pasado, los interesados tienen que llevar una encuesta, una vez que la completen la mandan a la universidad y le va como respuesta el nombre del coordinador de la carrera con quien pueden conectarse y se los cita a una reunión para el viernes 31 de marzo a las 13 horas, donde van a estar los inscriptos más los coordinadores a fin de comenzar ya a realizar las primeras acciones y organizar cómo vamos a trabajar en esta parte del año. Las consultas que había por parte de los interesados previos a esta apertura eran muchas, había mucha gente preguntando si se reabría, si no se reabría, bueno, o sea que pensamos que va a ser nuevamente una convocatoria interesante, y con la participación también de todos los mismos actores que participaron en la convocatoria anterior, no sé, tuvimos muchas respuestas positivas y colaboraron mucho los registros de alumnos de cada una de las carreras, salud, la dirección de salud con muy buena predisposición, porque bueno, incluso en esta convocatoria también va a estar anexado una ficha del examen médico que ya los estudiantes van a tener que llenarlas y traerlas al centro de salud en la primera semana de abril, lo que también va a agilizar los estudios correspondientes, que antes las planillas se las daban en el centro de salud, bueno, ahora ya también la tienen cargada en la página. Así que bueno, esperamos que sea una buena convocatoria y que sea accesible a la gente, que pueda llegar a la gente, nos preocupa mucho la gente de los pueblos, que se enteren de este llamado, que están abiertas las inscripciones. Entonces, la encuesta y toda la información va a estar disponible en la página web de la universidad. En la página web de la universidad va a estar la encuesta y el examen médico y todas las indicaciones de cómo realizar la inscripción. Es directamente a través de la página web que se van a inscribir y lo primero que van a tener que hacer ellos es venir a esta reunión que yo les decía, el viernes 31 de marzo a las 13 horas en el Aula Magna. ¡Gracias!